El día de ayer mi esposo se despidió de su hijo, se despidió de mí y se dirigía hacia acá, hacia el Consejo Municipal de San Cristóbal, a su trabajo. Y en la ruta a su trabajo, a escasos 150 metros de mi casa, lo interceptan dos camionetas con hombres encapuchados, con fusiles, lo bajan del carro y se llevan el vehículo y a él lo llevan en las camionetas. No sabíamos en ese momento a dónde estaba. Nos dimos cuenta porque, bueno, empecé a llamarlo, no me contestaba, le escribía y nada. Los concejales aquí se preguntaban dónde se encontraba José Vicente. Nadie sabía qué pasaba con José Vicente hasta que un dirigente llamó al diputado Sergio Vergara y le comentó que él vio lo que sucedió, vio cuando lo bajaron del carro y se lo llevaron. Y ya pues sabíamos que lo que estaba pasando era un secuestro de parte de este régimen. Hasta ahora todavía no hay ninguna orden de captura, todavía los abogados, nadie les ha dado respuesta del caso, les han dicho de qué se les culpa, solamente una foto que ellos mismos filtran y también una vez más arremetieron contra los dirigentes de Voluntad Popular, contra los dirigentes que dan la cara, contra mi esposo porque el señor Vielma Mora se ha encargado desde el momento en que José Vicente volvió a pisar San Cristóbal después de un año de exilio, aunque él continuó con su persecución, con sus mentiras, con su show, porque no tiene otro nombre sino un show, lo que monta este señor cada día, porque le tiene miedo, le tiene miedo al liderazgo de mi esposo, le tiene miedo al discurso de mi esposo, le tiene miedo a que toda San Cristóbal, a que el Táchira sabe que mi esposo es un hombre honesto, que mi esposo es un hombre inocente, que mi esposo es un hombre que da la cara, que mi esposo jamás, jamás va a abandonar esta lucha por la libertad de Venezuela, si el señor Vielma Mora creía que sembrando estas evidencias en mi automóvil, en el carro en el que nosotros nos movilizamos con mi hijo, en el carro en el que yo llevo a mi hijo al colegio, en el carro en el que nosotros viajamos en familia, si él creía que montando todo este show, todo este parapeto, él iba a quitar aquí un dirigente en el Táchira, él iba a callar la gente, iba a hacer que la gente tuviese miedo para salir a firmar el 26, el 27, el 28, se equivocó, porque hoy el Táchira ganó una mujer, hoy el Táchira ganó una mujer que va a dar la cara, una mujer que va a defender la libertad de todos los venezolanos, la libertad de cada uno de los hijos de Venezuela, porque no se trata solamente de mi hijo, de dos años, que pregunta por su papá, que me pregunta que dónde está su papá, no se trata solamente de él, mañana puede ser otro, mañana puede ser el hijo de algún otro dirigente, de algún estudiante, debemos perder el miedo, este 26, 27 y 28 va a ser el Táchira, va a ser Venezuela quien le dé la libertad a cada uno de los presos políticos.